Uno ve, por ejemplo, dice, bueno, tiene 40 millones de dólares en el banco, Gabriel Sabatini. Hoy estuve preguntando cuánto cobran los equipos que juegan la NBA de básquet norteamericano, casi todos negros por otra parte, ¿no? 1.100 millones de dólares por cuatro años. 1.100 millones, 1.100 millones. No, 1.100.000. ¿Qué sabrá hacer, no? ¿Eh? ¿Qué sabrá hacer? No, a mí me pregunta, ¿cómo hace la gente que dice la desproporción que hay entre, digamos, el espectáculo, sea el deportivo, y la desproporción del hombre común, la mujer común de todos los días? ¿Cómo se vive eso? Yo supongo que en el caso concreto de Gabriel Sabatini es una presa del gran negocio. Pero el gran negocio no es solamente el negocio del tenis alrededor. Es decir, el gran negocio de la ambición desmedida que pulula alrededor de ella. Yo no conozco directamente su familia, su situación familiar, pero a través de los medios y a través de lo poco que puedo captar, es similar a la idea de una muchacha que está presa de situaciones en las cuales no se la ve feliz, jamás se la ha visto feliz. Es feliz, pareciera ser que Gabriela es una muchachita que no sabe reír, que no puede reír. Y si es de una sociedad donde muchas cosas se manejan nada más que con los números, bueno, ella es un gran negocio y el negocio no le perdona. Sandra, yo me gustaría saber, ¿qué es lo que la anima? Por ejemplo, vamos a poner que usted se levante a la mañana, se le da los dientes. ¿Qué la anima a vivir y qué la desanima en este tiempo? Porque ya es tiempo, yo creo que lo que debería desanimarme es lo que más me anima, ¿no? Es como un gran desafío. Bueno, es decir, es un momento en el cual después de una experiencia bastante ingrata con respecto al último proyecto que protagonicé, que salió en televisión y fue censurado, yo no trabajé más en la Argentina, no estoy diciendo que sea ni por censura ni nada, he estado en proyectos que, bueno, al fin y al cabo no se han consolidado. Pero yo creo que justamente esa falta de actividad constante, de disciplina diaria y de tener que entregar toda mi energía al exterior, hace que por dentro esté, bueno, tratando de generar algún proyecto con muchísima más creatividad. Y me parece que justamente esta falta, que yo lo podría tomar como con una gran depresión y bajar los brazos, es lo que me hace estar mucho mejor. Creo que eso se lo he aprendido con el tiempo, tal vez antes me desanimaba más fácil. Ahora es muy difícil desanimarme. Ahora, ¿cómo se siente, por ejemplo, en algunos de los proyectos que llevó a cabo, no los que no llevó a cabo, cuando alguien que se dice crítico, ¿por qué crítico tiene que criticar y censurar? El crítico es un hombre que puede decir, qué linda esta obra, qué lindo este cuadro. Yo, por ejemplo, fui a ver, porque soy romántico, incurable, fui a ver a José Luis Perales y como yo, en cuatro noches, 35.000 personas en una par, vino por una noche, la gente decía, más de esto no va a dar, lo llenó, titulo lectivo, dice, ¿quieres otra noche? Y otra noche, y otra noche, gente joven, joven, que ululaba, gritaba, le tiraba flores a un cantante que no se esmera por ser extravagante, que se mueve tenuemente, un pantalón negro. Es persona, ¿no? Es persona. Y cuenta situaciones de personas, ¿no? De pronto, una crítica, creo que fue en Clarín, no le gustó nada ni cómo estaba vestido, pantalón negro y camisa blanca, punto. Bueno, pero el hecho es clarísimo, la gente fue a verlo, ¿no? Pero yo pregunto, ¿cómo se sienten ustedes, hablo en los dos casos, cuando de pronto después de matarse, yo a esta señora la fui a escuchar, después de haber tenido una cumbre en la garganta, puede haber una reunión de políticos en la garganta que la dejó sin cantar el día que se iba a inaugurar, ¿no? Y la vida después, como que no hubiera pasado nada, 24 horas después, alguien dice, pero a mí me pareció que este tono es un falsete por ahí, ¿no? Porque estamos, evidentemente, para destruir. No, no, yo quiero hacer un buen descargo. Yo creo en la crítica. Es decir, me parece, además, justa y necesaria. Lo que ocurre es que vos te estás hablando, como mencionaste recién, a un crítico que juega de tal, que vive como tal, que tiene la mala idea siempre de juzgarte a través de lo que llevas puesto, es decir, de la vestimenta. Yo me acuerdo que una vez vino un pobre chico, porque es un chico joven, y además con ciertas rebeldías mal encauzadas, mal placé, como se dice. Es un chico que vino y dijo, salen los músicos vestidos de negro, sale ella vestida de negro, todo negro. Dice, qué alegría. Así empezó la crítica. Se sabía que era lo que iba a decir, que todo era horrible. Entonces, no es una crítica a una cantante, no importa nada de eso. Bueno, en fin, yo creo que a Perales o a cualquiera de nosotros hay tanta cosa para criticarnos seriamente. En eso sí creo. Ahí quiero que decíles, me conteste, ¿por qué nosotros los que ejercemos esta profesión tenemos que ver solamente lo que anda mal? Es decir, lo que anda bien no es noticia. El avión que cae es la noticia, el avión que llega no es noticia. No, la verdad que... El amor no es noticia. La verdad que lo que anda bien no es noticia. Admitamos que no. Lo que pasa es que no, 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 no es noticia. Realmente sí hay... ¿No es o no debiera ser? No es noticia, en realidad. En realidad, bueno, es una falacia como está planteado el asunto. Lo que es noticia es lo que sale de lo que se espera, lo diferente. También es noticia que una persona se gane 8 millones de pesos en un premio. Eso no podemos decir en una lotería, quiero decir. Eso no podemos decir que es una mala noticia en principio. Aunque si lo pensamos un poco, forma parte de esa obscena diferencia que usted mencionaba antes, con cifras como, como eran 1.100 millones de dólares, esas cifras son obscenas. Uno no puede convivir con esa idea, con esas asimetrías. Pero de ahí a decir que las buenas noticias no venden, la verdad que no. Lo que pasa es que... Yo creo que es mentira. Mira, déjeme pensar. ¿Usted vio Forrest Gump? No, no la vi. Ah, no la vi. Bueno, yo la vi, no sé si usted vio. Tres veces la vi. Yo la vi cinco. Es decir, es un canto a la honestidad, a la estética, a la estética. Dirán, uy, es un... ¿Cómo le llaman acá? Alguien que tiene un problema, un demorado mental. Sí. Yo creo que no, pero no importa, aunque no fuera. Bueno, pero eso no es noticia, eso es cine. Eso es otra cosa. Pero le voy a contar una cosa. Usted, eso no vende. ¿Sabe cuántas personas vieron en el mundo? Ya 410 millones. Muy bien. ¿Sabe cuánto ganaron? 350 millones de dólares. Acá cuando la vieron, dice, una semana. Entonces, yo creo que la gente también está preparada para recibir el bien, el gesto, la ética, el amor. No está solamente... Yo a veces veo un noticiero y digo, no tengo ganas de vivir después. Bueno, lo que pasa es que uno tiene derecho también de no ver el noticiero. No, claro. Ese es el derecho que cada uno se reserva. Hay toda una industria montada en torno de la mala noticia. Claro. Pero uno tiene la libertad de apagar la televisión o de cambiar de canal. Ah, pero yo... O de ir a ver Forrest Gump. Eso sí que es falacia, porque de algún modo, nosotros somos productos de los... Cuando era mi abuela, éramos productos de los libros que leíamos. Hoy somos productos de la televisión que vemos. Es decir, de pronto nos enamoramos. Hay que educar a la sociedad. ¿Y dónde la educamos? ¿De qué medio? ¿En la escuela? En la escuela también. ¿Cuándo? No, la informamos. ¿Educamos? La educamos en la casa. O lo que ven en los medios de comunicación. Pero, perdón que me metan... No, por favor. Bernardo, ¿por qué haces hincapié en eso? Yo hoy, al principio de tu programa, escuché con muchísima atención a Prato Murphy, por ejemplo. Sí. Y utilizó un lenguaje propio de los economistas donde cometen errores gravísimos, donde habló cuando habló de una supuesta infidelidad, perdón para hacer caso de una metáfora X, dijo lo superfluoros, lo sofisticado de la credibilidad y de la importancia de la reputación. ¿Cómo sofisticado? Es decir, qué maravilla poder jugar sobre todo con la credibilidad y la reputación de alguien, con la palabra de alguien. Eso es una noticia, pero está todo tan deformado por lo que decía recién. Cecilia, que eso pasa, como que nada se dijo. No, sí se dijo. Es decir, yo creo que el asunto de la buena noticia es también la buena utilización del lenguaje, por ejemplo, dentro de un noticiero. La buena utilización del lenguaje dentro de un programa comunicador. No, nos está por echar. Yo cuento que... No matan. Sandra, ¿extraña el trabajo y los aplausos? Extraño, extraño un poco el trabajo. Mañana voy a la segunda tierra de la señora. Sí. A París. Opa. Porque dice que los bebés llegan de París, pero ahí voy a buscarme un bebé. Opa, opa. No, le quería decir que... Mi salud es mi vecino. Hay unos chicos en Venado Tuerto, en un colegio se presentaron a un concurso donde participaban todos los chicos del mundo. Nueve colegios norteamericanos lo ganaron y este colegio chiquitito de Venado Tuerto. Son siete chicos que van a poder entrevistar a los astronautas del Discovery, por satélite. ¿Lo vieron a un lado? Son argentinitos, chiquititos. No. Es cierto que están ahí mirándolos. Y no, no van a salir. El amor no sale. Como las limpiadas matemáticas, por ejemplo. No, por eso. Entonces estamos de acuerdo. Eso es maravilloso. Váyase directo porque... Marcial.